Los camiones de carga siguen siendo el blanco de la delincuencia. Ayer ocurrió un intento de asalto en la carretera Querétaro-Celaya. Eran las 5 de la mañana con 38 minutos. En el video se observa como una camioneta le cierra el paso a la unidad. Segundos después, un hombre armado baja del vehículo. Al ver que el camión no se detiene, huye hacia el acotamiento. En tanto, dos camioneros se percatan del intento de robo y uno de ellos embiste la camioneta de los delincuentes. Así es como frustraron este asalto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.